Y hace brujería y es bruja. Es bruja. Es bruja. Es bruja. Es bruja. Y hace brujerías todo el tiempo. 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 ¿Ustedes? Sí, para que me ame. Para que me ame. Se baña tres veces al día. Ay, qué cochina. Sí. Para que busque mi carne perfumada y fresca. Rey Felipe, Rey Felipe. Rey Felipe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se echa la duquesa, se echa la duquesa. Din-dum-dan, din-dum-dan. Rey Felipe, Rey Felipe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se echa la duquesa, se echa la duquesa. Din-dum-dan, din-dum-dan. ¡Fuera de aquí! ¡Loco, fuera! Leonor, reina de Portugal. Isabel, reina de Dinamarca. Fernando, emperador de Alemania. Carlos, emperador del mundo. Carlos. María, reina de Hungría. Catalina, reina de Portugal. Llevaos a mis seis infantes de aquí. Que no vean a su madre loca. Loca de amor, loca de abandono, loca de ausencia. María, que viene a un mensajero para que traiga el rey. Que viene a un mensajero para que traiga el rey. La reina ordena que venga el rey. Señora, el rey pide audiencia para ver eso. ¿Qué voy a decirle? ¿Qué puedo decirle? Podrás tenerte siempre, siempre que lo desees. ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Cómo la abrazas? ¿Cómo la besas? ¿Cómo tocas un fiel bastardo? ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Felipe, no. ¿Cómo le lames la espalda? ¿Cómo le aprietas las tetas? ¿Cómo jodas con ella? ¿Cómo le aprietas? ¿Cómo le aprietas? ¿Cómo le aprietas? ¿Cómo le aprietas? ¿Qué tiene ella? ¿Cómo le aprietas? ¿Qué tiene ella? ella que yo no tenga. ¡Que venga el rey! ¡Que venga el rey! ¡Que venga el rey! ¡Escándalo! Me pones en ridículo. Y te pones en ridículo. Se te olvida que amé de ser el humilde príncipe consorte de España. Reino en Flandes. Y soy hijo del emperador de Alemania. Tengo que viajar constantemente. No viajaste los tres primeros años. ¡Ey! Seis años son mucho tiempo. Los hombres tenemos necesidades diferentes a las que tienen las mujeres. Los hombres somos diferentes a las mujeres. Claro. Si los hombres menstruaran cada 28 días, las guerras serían diferentes. ¿Cómo te atreves a mencionar cosas inconvenientes para el recato de una reina? Por lo visto yo solamente hablo de cosas inconvenientes. Menstruación. Amor. Dios. Valores absolutos y tan fáciles inconvenientes. La vida está hecha de conceptos relativos. Pues no. Yo no me he embarazado seis veces relativamente. Ni el alma se salva relativamente. Ni se jura relativamente. Yo no te juro que medio te amo. Ni te medio juro que te amo. Te tiras al suelo como una niña caprichura. Te bañas tres veces al día. Te niegas a comer. Te rehúsas a dormir cuando no estoy presente. ¿Y eso te ofende? Cualquier hombre entendería que es el mayor homenaje que puede rendirle su mujer a su marido. Estoy harto de tus homenajes desmesurados como tormentas en el desierto. ¿Y qué querrías entonces? Que me acueste con uno de tus criados. ¿Qué querría? Que fueras más sensata, Juana. Que mi nombre es regente del reino. Mientras nuestro hijo Carlos está en edad de gobernador. ¿Por qué me rendes el placer de tu lecho por un reino? ¡Qué barato! Pídeme la condenación eterna de mi alma. Eso sí sería un precio digno por tu amor. ¿Quién está hablando de condenaciones ni eternidades? Estoy hablando de cosas reales. Estrategias políticas. La expansión territorial. La organización de un imperio universal regido por mi hijo. ¿Y yo? Solamente puedo recordar las palabras que dijo el cura. Tú, Juana, honrarás y venerarás a tu marido hasta que la muerte lo separe. Tú, Felipe, sostendrás y respetarás a tu mujer hasta que la muerte lo separe. ¿Me has respetado, Felipe? ¿Y si no, por qué juraste que lo harías? ¿Y si no, por qué te enfureces cuando te recuerdo que juraste que lo harías? Me llaman loca porque intento respetar mi flamento. Me llaman loca porque amo a mi marido. Me llaman loca porque creo en ti y en España y en el reino de Dios sobre la tierra. ¿Qué tiene que ver Dios y España y los valores absolutos con tus ataques de celos? No son celos. Es pavor. Pavor de perderte y de que te pierdas. Dios solamente nos da una oportunidad de salvarnos. ¿Por qué entonces no rezas mil padres nuestros para que se salve tu alma? Pero a mí, déjame en paz. Te quedas súper bien. No se trata de eso. No se trata de eso. Uno se salva dentro de sí mismo. Vivir es peligroso. En un solo minuto. En un solo minuto de descuido. Y te conviertes en un gusano. En una víbora. O en un ave de rapiña. La condición humana es un tenso equilibrio. Y a cada uno de nosotras nos corresponde sostenerla con pavor. Y con amor. Ser. Ser un ser humano. En cada minuto. En cada segundo. Ejercer el sagrado derecho de vivir. Arrebatar el derecho de amar. Aunque se ame a la persona equivocada. Conquistar el derecho de ver a Dios cara a cara sin haber arrebatarse. Ustedes que no advierten que cada uno de nosotros es un experimento único de Dios. Que cada pareja es un experimento único de Dios. pobre alquimista que se equivoca siempre. Sí. Por nuestra culpa. Por nuestra cobardía. Por nuestra soberbia. Amar es el mayor privilegio que puede tener un ser humano. Estás completamente loca Juana. No traiciones a Dios. No. 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 Gracias.